Buenas noticias para los amantes de los pandas. La ciudad de Tuchianyan, en la provincia suroccidental china de Sichuan, acaba de inaugurar la primera calle temática basada en estos entrañables animales. La estrella de esta atracción turística es el panda papu y los ocho pabellones dedicados a este personaje. La calle abarca más de 5.000 metros cuadrados donde los visitantes podrán empaparse de la cultura de los pandas.